No No Cambio saque Un iguales No Izquierda 2-1 Silet 2-1 Derecha 3-1 Amir saque 2-3 ¡Leg! Dos, tres. Derecha. Derecha. Derecha, derecha. Cuatro, dos. Uno tiene otro. No. Izquierda. Cinco, dos. Derecha, seis, dos. Derecha, seis, dos. Punto. Derecha, seis. Derecha, seis, dos. Derecha, seis, dos. Derecha, seis, dos. Cambio de saque 4-7 5-7 6-7 6-7 7 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 18 18 19 20 20 20 20 18 18 20 20 20 20 20 20 Con mi destaque 17 Game Boy Cambio el saque 8-10 Game Boy Cambio el carnico o lento de bala Cambio el paro de bala Cambio el paro de bala punto está dentro del swing la derecha pies iguales a diferencia de dos la derecha ¡Suscríbete! 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 ¡Los! ¡Gracias! Kamesake, 12-11, Game Boy Kamesake, 12-11, Game Boy